A las pruebas me remito. Yo estoy de acuerdo con el profe. Me parece que no hay la capacidad de interpretar lo que pide el técnico. O sea, el técnico quiere un estilo de juego, pero los jugadores que tienen no pueden interpretar ese alineamiento y tienen muchos errores. Aparte, este es copativo, ¿no? Copativo. Sí. O sea, yo creo que a veces los clubes están entendiendo mal como que, no, enfoquemos no en la liga. Al final estos dos suman y esto es lo que vale al final. Sobre todo para los equipos que pelean a mitad de tabla y todo eso. Y el camino más corto para una plaza. No tener esos tres jugadores adelante es mucha ventaja. Salvo que jueguen en tres días.